¿Por qué es peligrosa la reforma a la salud? La reforma no tiene aval fiscal de Hacienda y no tiene contexto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CAR. Luego de surtir la discusión en la Cámara de Representantes del Proyecto de Reforma a la Salud que promueve el Gobierno Nacional y las bancadas de gobierno, viene un nuevo rol, el debate en el Senado, el cual será un nuevo espacio para que los opositores realcen la voz de por qué es inconveniente y peligroso este proyecto de ley. A continuación, algunas de las razones. Primero, la reforma no tiene aval fiscal de Hacienda y no tiene contexto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CAR. Es decir, está aprobando una reforma que no sabemos cuánto va a costar. Segundo, según el artículo 42, se acaba la meritocracia y los concursos para elegir a los directores de los hospitales y ahora sería competencia de los alcaldes y gobernadores. ¿Se politizará el Servicio de Salud? Tercero, se eliminan las auditorías generales y se paga el 85%.